Música Y lo único que yo les quiero pedir es que sigan mostrando allá afuera todos esos valores que nos fueron implicados aquí Ser nivelescos, sean siempre gente comprometida por iniciativa tengan el compromiso de compartir el conocimiento con la gente y trabajen en equipo De alguna manera cuando se cometa algún error siempre hay que decirlo Eso habla muy bien también de la sinceridad con la que también ustedes queden expresados pero sobre todo tengan voluntad y eso es algo fundamental En este caso el trabajo que se debe de hacer tiene y va a poner en el desempeño que tengan ustedes la vida de muchas gentes en Germán Entonces yo quisiera cerrar esta participación reconociendo el trabajo de los de las personas que hacen posible que la planeación que ustedes tengan un espacio para trabajar, herramientas, ministros que tengan instituciones concretas Reconozco también que la institución aún todavía tiene mucho que hacer pero gracias a ustedes que son el incentivo principal hoy podemos hacer muchas cosas que están trascendiendo y que están cambiando la vida de muchas, muchas personas Bueno, esta experiencia fue increíble yo que trabajé con el ARABA fue una experiencia totalmente diferente, me encantó ha sido un trabajo en equipo increíble y espero que este proyecto no termine y mis compañeros continúen vaya, terminen este proyecto en un futuro es una experiencia súper padre, súper integradora y pues la verdad es, es muy, muy emotivo porque pues uno como estudiante pues le quiere meter mano al avión quiere, quiere pues estar practicando todo lo que hemos aprendido en clase y pues aquí es donde se muestra todo eso Bueno, es un proceso que a todos nos ayudó es como un sueño vernos casi saliendo hacia el área laboral podemos notar como, como todos esos técnicos han realizado con, con tanto empeño en esta semana sus actividades y las han realizado con éxito La experiencia bastante grata fue, yo creo que, la culminación de lo que son este, todos nuestros, nuestros conocimientos nuestras, este, nuestras actitudes, todo y de verdad es, es una gran iniciativa para lo que es la introducción al campo aeronáutico